¡Hola! ¡He vuelto! A ver, se han juntado las vacaciones y estaba tranquilísimo, saliendo de fiesta mucho tiempo. Luego que si la vuelta a clases, con los exámenes. No había tiempo para ponerme a jugar a esto. Y ahora que ya he acabado los exámenes, pues bueno, pues aquí estamos. De vuelta para terminar esta temporada con el Real Madrid. Supongo que haremos alguna más. Gracias. Y quién sabe si empezaremos una nueva serie dentro de poco, que espero no dejar abandonada, ¿vale? Espero poder organizarme mejor ahora y poder mantener, pues eso, dos o tres vídeos a la semana, más o menos. A ver si consigo organizarme mejor para poder hacerlo y para poder seguir trayendo contenido al canal. Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo? Gracias a los que estéis viendo esto después de tantísimo tiempo. Intentaré anunciarlo por todas partes, que oye, que voy a terminar la temporada con el Madrid, ¿vale? Y que vamos a intentar retomar un poquito la actividad en el canal. ¿Qué más tengo que deciros? Pues nada, no hay mucho más que contaros. La verdad, ya haré algún directo por Twitch o algo y ya hablaremos de varios temas. Hay muchos temas del mundo del fútbol, ¿no? Que me gustaría comentar en profundidad y que ya comentaremos. Bueno, volvemos al modo carrera, lo primero. Yo tengo que actualizarme, ¿eh? Vale, que espabilar un poco y que ver en qué punto estábamos en la temporada. A ver, estamos en 23 de abril. Estamos para acabar. Vuelta de cuartos o final de la Champions. La Copa, he visto ya que estaba ya terminada y que la hemos ganado. Y en la Liga, pues no sé cómo estamos en la Liga, pero bueno, quedan varios partidos. El equipo. Si es que no sé ni a quién tenemos en plantilla. Tenemos a Haaland, eso sí lo recuerdo. William Salivar lo acabo de ver por ahí, Alfonso Davies. Y el resto son jugadores ya del Real Madrid. Supongo que algún suplente por ahí también habrá que fichamos en su momento. Supongo que alguno va. Bueno, estaba Cristiano. Y tenemos por aquí también a Malik Tiao. Vale. Vale, vale. Bueno, por aquí hay algunos chavales de la cantera, tal. Ok. Pues nada, pues esto es lo que hacía falta ahora mismo. Actualizarme un poquito. ¿En qué punto estamos? Vamos a verlo. 23 de abril, el último partido contra el Atlético de Madrid. Lo veis 0-3 en Copa. Entiendo que es la final de Copa porque no hay más partidos de Copa ya y porque la Copa acaba en abril. Así que sí, eso es la final. Luego, en Champions. Ganamos 0-1 en la ida. Tenemos ahora la vuelta en el Berrabeu. Y en Liga, pues en Liga no sé cómo está la clasificación. ¿Qué nos dice la clasificación de Liga? Liga, Liga, por favor. La Supercopa, ¿qué pasó? La ganamos en penaltis. Vale. Está bien para recordar un poco. Y en Liga tenemos ahora mismo 7 de ventaja con el segundo, que es el Barça. Y quedan 7 partidos. Vale, pinta bien, ¿no? Vale, pinta bien, pinta bien esto. Oye, pinta que vamos a ganar absolutamente todo, no lo sé. Igual ahora nos la pegamos, pero... Pinta que podemos ganarlo todo. Vale, pues con todo ya esto revisado, estamos en día de partidos. Uy, no me gusta que estemos en día de partidos, ¿eh? Veo algún jugador por ahí cansado y tal. Uy, 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 no me gusta que estemos en día de partidos. Yo no he hecho buena recuperación para esto, ¿eh? No, yo no he hecho buena recuperación para esto. Bueno, eh... Hola, ¿qué tal? 4-2-3-1... Veamos si crees. Vale, 1-1-1, pues muy Bayern, no lo sé. Hay fichajes apenas, ¿no? Pickford en portería, es el único. Eh, vale. Vale. Ok. Eh, vamos a hacer la rueda de prensa. Sí, sí, vamos a hacer la rueda de prensa, que sabéis que esto sirve para subir un poquito la moral del equipo y tal. El que vea la serie todo seguido, verá que de repente hay unos saltos temporales tremendos, ¿no? Eh, pasar del 20 de diciembre al 1 de febrero, que probablemente suba esto, pues... Ha pasado más de un mes, ¿no? Desde el último episodio. Para los que la estéis viendo al día, digamos, habrá pasado mucho tiempo y para el que lo vea todo seguido va a ser un poco raro ese salto temporal. Eh, aunque... Aunque lo va a tener para verlo... Eh... Cuando quiera. Vale. No sé por qué motivo los jugadores están bastante cansados. Parece ser que después del último partido yo no tuve en cuenta que había Champions o algo. ¡Joder! No están en condiciones para jugar unos cuartos y filas de la Champions. ¿No deberían estar en 81, 83 y 82 de forma física 3 de mis jugadores más importantes? Eh, no deberían. No deberían estar así. Los voy a quitar. Los voy a quitar porque no me van a aguantar en condiciones. Y prefiero que... No sé, que salgan de revulsivos con 80 de forma. Pongo. Va a salir Camavinga. Brahim y Guler. Sí. Camavinga, Brahim y Ada Guler. Eh... ¿Cómo ajustamos esto? Metado al verde en banda. Metado al verde en banda con Camavinga de medio centro, Brahim izquierda, Guler en el medio. Me parece que está la más lógica, ¿no? Porque Camavinga, no sé si para jugar de media punta y tal, le falta tiro. Y Fede de media punta. O sea, creo que Fede podemos aprovechar mejor su velocidad por la banda. Guler es bastante más lento. Eh... No tenía... No contaba yo con tener que hacer esto. Luego Militao también está con la forma regular, pero es que Militao es bastante mejor que la alternativa que salaba. Y el defensa... En principio un defensa va a tener que correr menos. Vale. No sé, un poco raro esto, eh. Con lo que me he encontrado para... Para empezar. Claro, empezamos además por todo lo alto, eh. Vale, Mendy no va a ser revulsivo. No va a ser revulsivo. Prefiero llevarme a Kroos. Y así se va a quedar. Vale. No sé, me encuentro en extrañas circunstancias después de mucho tiempo sin... Sin jugar. Y nos plantamos en la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich. En el Berrameu. Y con varios de mis jugadores más importantes en una forma física que no es óptima. No es óptima para afrontar este partido. Bueno, al lío. Señores, en Santiago Bernabéu. Cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich. Y a ver. Y a ver con qué sorprendemos. Uy, era buena esa de Buller, eh. Pero Carvajal, ¿no te abras? Pero, eh, me ha salido el jugador. Madre mía, me va a ser gol. ¿Qué hace? ¿Qué hace Carvajal, tío? En vez de ir al jugador, coge y se empieza a abrir. ¿Qué hace? ¿No ve que es el último que ya no hay nadie? Increíble. Es la primera vez que el Bayern sale de su campo. Se ha acabado la primera parte. A ver, primera parte que hasta el gol del Bayern estaba siendo bastante buena. Dominando nosotros en campo rival. Acercándonos a la realidad del Bayern varias veces. Luego, por ahí, no estaba tomando buenas decisiones. Pero estábamos llegando. Estábamos cerca de al rival y parecía que podíamos tener la oportunidad. Luego, el gol del Bayern ha sido un absoluto desastre. Han empezado a llegar ellos. Han tenido la oportunidad para marcar un par de goles más. Carvajal, un desastre. Brahim, un desastre. Y no sé, no sé qué más deciros. 5-6, Brahim. Está poniendo a Valverde con menos, por ejemplo. O a Saliba con menos. No sé, me parece que Brahim está siendo de lo peor. No está tomando ni una decisión buena. Y Carvajal tampoco. Y Carvajal tampoco, la verdad. No sé, es que tampoco estamos aquí para hacer muchos cambios ahora. Porque los mejores jugadores están cansados y no están para salir ahora al descanso. Voy a guardarlos un poco más. Ahora mismo con este resultado iríamos a la prórroga. A ver si la evitamos. A ver si podemos evitarla. Pero podemos evitarla para pasar nosotros. No para que nos marque el rol del Bayern. Venga, Fede. ¿Tienes a Hallam ahí? Claro, claro, claro. Sí, tira. Vamos. Sí. No, me lo puedo creer. La ha parado, tío. Es bueno. Es buena. Es buenísimo el centro. Es buenísimo el centro de Arda Buller. El remate de Hallam. Cruzado. Empata el partido. Vamos. No será capaz, ¿no? ¡Uy, al palo! Al palo de falta, Rodrigo. Qué bien. Ojo a esta que puede ser definitiva. Ojo a esta que puede ser definitiva. El despeje de Courtois. La bajada de Hallam. Bellingham. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. La ha sacado Bifor. La ha sacado Bifor. Pero da igual porque es el 91. Está el tiempo cumplido. Y nos vamos a clasificar para la semifinal. No vamos a ganar el partido. Vamos a empatarlo. Pero vamos a clasificar para las semifinales de la Champions. ¡Wow! Ha sido este partido como... Como... Pues como aquellos que tenía el Madrid con el Bayern de Muniz, ¿no? En las tres Champions seguidas en Zidane. Ha sido... Ha sido igual. Un partido de tensión máxima. Ocasiones para ambos equipos. Y que al final lo ha ganado el Madrid, como siempre. Dos a uno. Acaba la eliminatoria. Uno a uno en este partido de vuelta. ¡Bien, joder! ¡Bien! Estamos en semifinales. ¡Venga, vale! ¡Bien, bien, bien! Estaba un poco tenso. Estaba nervioso, tío. Era el primer partido después de tanto tiempo. Y un partido gordísimo, ¿no? Contra uno de los mejores rivales que podíamos tener. Buen gol de Haaland. Buen centro de Guler. Y bien. Bien, la verdad. Hemos tenido realmente el tramo del 29 que ha marcado el Bayern al final de la primera parte que hemos sufrido. Quitando eso no hemos sufrido más. En la segunda parte no hemos sufrido nada. Hemos tenido control. Hemos marcado un gol. Rodrigo ha tirado una falta al palo. Esa última ocasión también podría haber sido gol de Rodrigo. Se ha ido por poco. Bueno, lo ha salido Bigford. Así que, bien. Bien, la verdad. Muy bien. De hecho, es que lo podéis corroborar con datos. Ha tirado una vez el Bayern en toda la segunda parte. Ha sido un tiro que se ha ido fuera. Gran segunda parte. Hemos hecho una gran segunda parte. Hemos mejorado el rendimiento respecto a la primera. Y clarísimamente, Brahim sobrepasado por el partido. No ha tenido ni una acción buena en todo el partido, hay que decirlo. Lo siento mucho, Brahim. Mira que me gusta Brahim, pero no. Y Carvajal tampoco ha estado fino en los minutos que ha jugado. Luego, de hecho, un cambio táctico interesante. He puesto a Someni de central y he sacado a Lava de medio centro. Porque he dicho, joder. Si es que a Lava ya para central, no. A Lava para central, no. Pero a Lava de medio centro y retrasando a Someni, que es un jugador más alto para los centros. Y creo que ha sido una novedad que he introducido en este partido y que puede que apliquemos en el futuro. Aquí está el cuadro de cuartos. Nosotros ya en semifinales. También en Newcastle, que ha remontado al Barça. 1-3 en el Camp Nou. Y se mete con un 3-4 global. La Roma pasa, a pesar de la derrota en casa contra el Milan. Y el otro que pasa es el Liverpool, que ha perdido en casa contra el Atlético de Madrid. Así que tenemos Newcastle, Roma y Liverpool. Dos ingleses, un italiano. Y como siempre, el Madrid. ¿Quién nos tocará? No lo sé. No lo sé, pero creo que el Bayern es el mejor de los que había. Pero quizá el Liverpool, ¿no? Quizá el Liverpool está a un nivel similar. Pero Newcastle y Roma no, ni de coña. No, no, es que estoy pensando que no, que no, que no. Que Newcastle y Roma no están al nivel. No sé qué nos va a tocar ahora, la verdad. Si nos toca el Liverpool, va a ser final anticipada. Y si no nos toca el Liverpool, al final va a ser contra el Liverpool. Es que no veo otra opción, la verdad. No hay otra opción. A ver, vamos a avanzar aquí. Alex Silva, vendido. Hostia, hemos vendido a uno de los chavales estos. Yo no sé ni cómo estábamos ya con los chavales estos. Yo recuerdo que ya aceptábamos ofertas aquí todo el rato. Y algunos de casualidad se vendían, como este. Vale, no sé cuántas ofertas habré aceptado por Alex Silva antes de que acepte una. Pero, 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 vale, vale, bien, se ha ido. Da igual. Da igual lo que haya pasado previamente. Camavinga, ¿qué pasa, Eduardo? Quiere jugar. Has jugado antes de titular, eh. No ha aguantado mucho el físico de Camavinga, eh. Lo he tenido que cambiar en la segunda parte porque lo he visto bastante tocado. Y tenemos rivales adicionales. Es la Roma, vale, pues duelo inglés por un lado. Newcastle-Liverpool por otro. Roma-Real Madrid. Vale. La Roma de Mourinho, que ya no es de Mourinho. Aunque aquí en el FIFA. Pero bueno, el EA, FC, lo que sea, sigue siendo de Mourinho. Vale, veremos. Vamos a verlo. Valencia-Rayo Vallecano. Roma por partida doble. Eibar entre medias. Levante-Cadiz-Barça. O sea, Barça la penúltima jornada de liga. Y Mallorca. Probablemente lleguemos como campeones, ¿no? Si no hay resultados muy raros en la simulación rápida. Llegaremos como campeones a ese punto. Voy a mirar. No recuerdo los equipos de visual. Como podéis imaginar. El Valencia... No, el Valencia no juega en Europa. El Valencia es equipo de mitad de tabla. Y de hecho, de mitad de tabla está, está décimo. Vale. Eso implica simulación rápida. Simulación rápida implica... No hay más. Del Valencia al siguiente del Rayo hay una semanita. Voy a ajustar en lo del plan de entrenamiento. Que no lo he ajustado. Ni antes del partido de Champions. Que eso ya lo tenía yo así de la última vez que jugué. Ni después del partido de Champions. Bueno, está como tiene que estar. Está como tiene que estar para después de este partido. No para antes. Vale, bueno. Valencia sale con lo que sale. Tienen a Looney en la portería. Muy bien. Y ya está. No sé, que aquí no hay nada que mirar. Rural de prensa. Podemos hacer la rueda de prensa rápidamente. Por subir un poquito la moral. Y no vamos a hacer partido que va a ser en simulación rápida. Que va a ser con bastantes cambios. Y que probablemente no va a ser una victoria. Hay que tenerlo claro, ¿no? Ya esto lo tenemos a subido. Ya esto lo sabemos. Que la simulación rápida tiene estas cositas. Tiene estas cositas de que simulas y... ¡Eh! ¡Sorpresa! Pierdes contra Valencia que está en mitad de tabla. A ver. Partido rápido. Vale. Voy a tener que cambiar. Es que voy a tener que cambiar hasta puntual. Vamos a ir moviendo. Vamos a ir moviendo y... A ver si puedo mantener alguno en el once. Pero vamos, que no tiene pinta. Que no tiene pinta. No, no tiene pinta. Lo venía a lo mejor. Está en 84. Luego por aquí. 88, 88, 83. Vale. No. Bueno. No me he equivocado. Es que le he dado y... Sabéis que a veces que aquí el menú del juego... Pues no va. Vale. Bellingham y Rodrigo van a jugar. Están en 88 ambos. No han jugado antes. Bueno, han jugado pero de suplentes. Vinny 83, Somni 84. Como mucho quita el uno de los dos. Pero... ¿Y a quién quito? ¿Qué hago? Tiro a Bellingham a la banda. Fía un poco raro. Modric aquí por Somni. Pues... Tampoco lo veo mucho, ¿no? Tampoco lo veo mucho, eh, Lucas. No lo veo mucho. Lo siento. No... No estoy viendo yo esta jugada. No estoy viendo yo esta jugada. Voy a poner a Fed en el banquillo. No sé si lo de las valoraciones en el banquillo... Tienen alguna influencia. Por si acaso lo pongo por ahí. Y nada, señores. Contra el Valencia en Mestalla. En simulación rápida. Pues vamos a perder. Vale, muy bien. Vale, 0-4. Ya está. 0-4. Tres puntitos. Y al siguiente. Dos de Rodrigo. Uno de Cristiano Ronaldo. Otro de Ogelian Somni. Perfecto. Sí que perfecto. Perfecto. Ha funcionado contra Gafe. Vale, tres puntitos más en la liga. Que nos dejan con 10 de ventaja. 10 de ventaja. Aunque el Barça tiene que jugar todavía el partido. Nakai. Nakai. 1.650.000. Pon ahí 1.750.000. Yo no sé si por este he llegado a pedir 2 millones, ¿no? Yo qué sé, tío. No, no, no sé. No me acuerdo. Estoy un poco desubicado. Kamavinga. Que podría haberlo hecho mejor. Kamavinga. Estabas bastante cansado del partido de Champions. No me vengas aquí a contar historias. A ver. Si miramos el plan de entrenamiento para el próximo partido. ¿Cómo van a llegar mis jugadores? ¿No llegan a tope todavía? No, hay alguno que no va a llegar a tope. Oye, pues son varios días de descansos. Es para que llegaseis, ¿eh? Es para que ya en estas condiciones llegaseis al siguiente partido. En una semana. No, que no, que no, que no llegan. Que no llegan. Pues si no llegan, os ajusto aquí el plan de entrenamiento. Y ya a partir de aquí, en principio, sí deberían... Sí deberían ir llegando bien a todos. Y... De todas formas ahora viene otra vez la Champions. Y otra vez habrá que tocar los planes de entrenamiento. Esto me parece de lo peor del modo carrera de este año. Esto. De verdad, ¿eh? Me parece de lo peor que hay. Me parece una mierda. Es que os lo digo así de claro. Me parece una mierda esto. Vale. Van a llegar todos bien ya el siguiente partido. ¿Qué será contra el Rayo? Luego del Rayo ya es Champions. Es Rayo... Sí, es Rayo y Champions. Sí. Es Rayo y Champions. ¿Cómo en una semana no recuperan a tope, tío? No lo entiendo. Oferta de Españita. No me apetece nada coger una selección. Pero no me apetece nada de nada. Entramos en el mes de mayo. El mes donde se decide. Pues... Pues donde se decide prácticamente todo. Voy a poner esto en equilibrado. Vamos a aplicarlo a todos los jugadores. Ahora sí eso cambiamos. Ahora miraremos después del Rayo. El Rayo, evidentemente, tampoco está en Europa. Está en la lucha por el descenso. El Barça que ha ocurrido, pues, ha ganado su partido. Porque sí, a 7 puntos. Y nosotros nos enfrentamos al Rayo antes de la Champions. Antes de la Champions. Quiere decir que aquí vamos a tener que mover cosas. Aquí no pueden salir los que tienen menos resistencia. Porque si no, no van a llegar bien. Y aunque sea la Roma... Están semifinales. Han llegado semifinales por algo. No sé ni qué estoy contestando. Siempre la de los aplausos, tío. La de los aplausos es la que sube la moral, siempre. Ya está. Vamos al lío. Partido rápido. ¿Qué pasa por aquí? A ver, a ver el equipo. A ver el equipo. Resistencia. 85, 91, 78. Fuera. 90, 92, 95, 96, 90, 90, 79. Aquí el cambio va a ser poner a Camavinga, ¿no? Poner a Camavinga. Adelantando la posición de Bellingham. Rodrigo al medio. Valverde a la banda. Todo un poco igual, ¿no? Valverde tiene incluso más de medio centro ofensivo que de medio derecho. Pues así. Pues así, porque otra opción... Otra opción es Rodrigo delantero. De hecho, creo que la opción que yo hacía era poner a Rodrigo delantero, ¿no? Y Valverde de la banda y Bellingham se quedaba en su sitio. Sí, creo que sí. Vale, más allá de eso. Carvajal. Podría quitar a Carvajal. Podría quitar a Carvajal. Vamos a quitar a Carvajal poniendo a Mendy del lateral derecho. Vale, para mantener una media alta y tal. Y como va a ser el partido de simulación rápida, me da igual que sea Mendy. Vale, salimos con un 11 bastante titular a este partido, ¿eh? Con un 11 bastante titular a ganar al rayo. En casa. ¡Uy! ¡Uy! Por la mínima ganamos 2-1. Goles de Camavíñe. Ogelian Someni. Expulsión de Ferland Mondi. Y un penalti fallado por Rodrigo Gómez. Ha tenido todo el partido, ¿eh? Goles de nuestros mediocentros. Una expulsión de Mendy. Que justo he dicho, lo he por ahí del lateral derecho, que no pasa nada. Pues toma, expulsión. Y un penalti fallado. Increíble, tú. Increíble. Sancionado Ferland Mondi un partido. Vale, muy bien. ¿Y esto que he visto aquí, los goleadores? Será una broma, ¿no? ¿Es Ferran Torres el máximo goleador de la liga? Esto se puede mirar aquí, ¿no? ¿De verdad es Ferran Torres el máximo goleador de la liga? ¿Quién es el máximo goleador de mi equipo en liga? Rodrigo, 14. Es que Haaland no marca mucho, ¿eh? De hecho, no sé dónde está Haaland. Porque Vinicius lleva 12. Belingán lleva 11. Valverde, 9. Oye, ¿dónde está Haaland, tío? ¿Cuántos goles han metido Haaland? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está el noruego? ¿Qué habéis hecho con el noruego? ¿Cuántos goles lleva en liga el noruego? 8. Vale, vale. Vale, vale. 8. Hostia, la mierda de los entrenamientos, tío. La mierda de los entrenamientos. La mierda de los entrenamientos. Bueno, lo había puesto en equilibrado antes del partido, así que... No deberían haberse cansado tanto. No deberían. No deberían, pero puede que sí hayan debido. Vamos a mirarlo, creo que queda un día. Tenemos un día de margen, a ver, a ver, a ver. Ah, está bien, está bien. Ah, está bien. Vale. Uf. Eh... También, pero no me gustaba nada. Si lo pongo en enfocado de rendimiento para un día que queda... Vamos a hacer una revisión por aquí rapidita. Ah, están perfectos. Ah, están perfectos, están perfectos. ¿Y a Mendy? ¿Por qué Mendy está tan cansado? Por algún motivo que desconozco, Mendy está muy cansado. Cuando además no ha jugado el partido anterior completo ni nada. No entiendo nada. Esto es un bug. Vamos a ver, esto es un bug. Si este jugador no se ha lesionado, ha salido expulsado en el partido anterior, no ha jugado los 90 minutos. ¿Cómo va a estar con este nivel de cansancio comparado al resto? Teniendo 90 de resistencia. Esto es abueado. Esto es abueado, ¿sabes? No tiene otra explicación. No hay otra explicación por la que... ¿Verdad? Mendy esté con ese nivel de cansancio. Habiendo descansado lo mismo que sus compañeros. Y teniendo 90 de resistencia. No, no, no. Las cosas de... E-Sports. Voy a poner esto de nuevo en equilibrado, por si se me olvida luego. Que como mínimo en equilibrado, pues van a descansar algo... Algo más. Eh... Vamos a hacer la rueda de prensa. Vemos un poquito el once de la Roma. Y al lío. Y al lío porque hemos jugado entre los cuartos y... Vienen ya las anifinales. ¿Cómo jugarás sin Mendy? ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero me está hablando de la sanción. La sanción ha sido en Liga. ¿Veis por qué no leo y por qué no presto atención a las ruedas de prensa? Es que... Es que... Es que telita. Telita. Bueno, a Roma. Vamos a dar a Zilli la oportunidad. Indica Mancini, Toile. Eh... Alvarado, Cristante, Zubimendi. Paredes, Grifo en el medio. Arriba, Somuro... Somurodov. No tengo ni idea de quién es. Y Romelu, Lukaku. No disponible... Chris Smalling por sanción. Tiene banquillo también por ahí a... Dybala, Vizoma, Spinachola, Wara, Selic, Zbilar y Alessio. 4, 6 y media tiene de valoración. La Roma no lo estoy viendo. 78 ataque, 80 defensa, 80 medio. Últimos 5 partidos. Derrota, victoria, victoria. Empate, empate. Tiene 78, 80, 80 la Roma. Vale, vale. A ver, aquí... De la Champions, son semifinales. Si están aquí es por algo. Vale, todo eso... Queda muy bonito decirlo. Pero yo voy aquí a deciros la verdad. Somos muy superiores a la Roma. La verdad no es otra que esa. Somos muy superiores a esta Roma. No voy a decir que... Vamos a golear, pero... Pero esto está para ganarlo... Bien. Esto está para ganarlo cómodamente. Luego es fútbol. Y podemos tener 4 ocasiones clarísimas. Y que por terreno pare las 4 ocasiones clarísimas. Y que lleguen ellos una y marquen una. Puede pasar. Es fútbol. Pero sobre el papel... Y antes de que esto empiece... Estamos muy, muy favoritos... Para llegar a la final. Roma-Real Madrid. Estamos en el Olímpico de Roma. No es el estadio oficial, pero bueno. Da igual. Como si lo fuese. Y nos estamos jugando a la final de la Champions. Buena jugada. Buen base interior para Bellingham. Y ahí tenemos el primer gol del partido. En la primera jugada. Minuto 5. Jude Bellingham. Venga Jude. Venga Jude. Venga Jude. Venga Jude. Venga Jude. Buscándose el hueco. Y con pierna izquierda abajo. 0 a 2. Voy a dar un dato. Estamos en el minuto 35. No me lo puedo creer. ¿Dónde iba Courtois? Pues no hay ningún dato. Iba a decir un dato de mierda. Y coge y me marquen en un córner, tío. Vaya salida de Courtois, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vaya desastre de salida de tío Courtois. ¿Dónde iba? No sé. Courtois acaba de regalar un gol. Y iba a decir... El dato. El dato es que es el minuto 35. Y la Roma ha hecho un cambio. Y no ha sido por lesión. Ha quitado un jugador del campo. Porque estaban haciendo una mierda. Y estaban haciendo una mierda. Y ha regalado a Courtois un gol en un córner. Que vaya tela. Ey, 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 ey. No sale nadie ahí. Minuto 5 de descuento. ¿Qué pasa? Pitas. ¿O qué? Otro córner. A ver qué hace Courtois. Courtois, ¿te va a dar por salir bien? ¿No vas a salir? Estamos muy amigantos. Pitas, ¿no? Van casi 6 de descuento. Nos vamos unos 2 al descanso. Y me toca los huevos. Que no vayamos unos 2 al descanso. Porque... Ha partido muy controlado. Ha partido muy fácil. Y de repente ha marcado un córner de mierda. ¿No? O sea, parece que han tirado 4 veces. Pero claro. Han tirado 4 tiros. Y 0 con 1 gol desesperados. Claro. 4 tiros. ¿Qué tiros han sido? Ha sido uno. Que ha tirado por tirar. A la media vuelta. Que es el que ha provocado el córner. Ha sido otro tiro. El gol del córner. El de ahora. Y el otro no sé ni qué miedo ha sido. Eh, bueno. Que sí. Que nos vamos... Nos vamos unos 2 al descanso. Nos vamos ganando al descanso. Bien. Vale. Pero... No, no, no. No era plan de irse así. Esta es buena. Recibe a Yud. ¿Por qué no ha tirado? No sé por qué no ha tirado. Vale. Vale. Marca Haaland. Vale. No sé por qué no había tirado Yud. Ahora sí. Y es porque quería que marcase Haaland. Ha tirado ahí el hat-trick. Y tiempo queda para que haga ese hat-trick todavía. Esta es buena. Haaland con Mellingham. 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 Yud. El disparo flojito. Muy flojito. Mira Yud. Mira Yud. Mira Yud. Mira Yud. Que le ha metido al palo corto. Pero ¿cómo ha metido ese gol? No lo sé. No lo entiendo. Hat-trick. De Yud Bellingham. Es la última del partido. Viene Guller y su balón bravinicio. Está fuera de juego. ¿O no? Guller con Cristiano. Ha recibido a Cristiano. Ha controlado el balón. Pues no había fuera de juego. Y ahí Cristiano que ha tenido la oportunidad de hacer el quinto. De rematar ya la eliminatoria. Sí. Está casi rematado. La verdad. 1-4. 1-4. Buen resultado. Lo he dicho antes de empezar. Que a ver. Que esto era lo normal. Estoy viendo el nivel de ambos equipos. Esto era lo normal. Esto era lo que tenía que ocurrir. Ha habido un hat-trick de Bellingham y asistencia. Exhibición, ¿no? Exhibición del inglés. Que si no es el mejor de este equipo. Estaba muy cerca. Muy, muy cerca de serlo. Y podría haber sido un 0-4. Sí. Y podría haber sido un 0-5. Sí. Sí. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. Hemos ganado 1-4. Tres goles de ventaja. MVP para Jules Bellingham, evidentemente. Buen partido de Haaland. Valverde también increíble, como siempre. Carabajal. Bien. Hoy sí. Hoy sí. Bien. Bení, Davies, Rodrigo también. Bono movimientos. Bien. Hemos hecho un gran partido. Hemos hecho un gran partido. Pues nada. Pues estamos a punto de meternos a la final. ¿Quieres que con este presionante victoria de domicielos ya lo tenéis prácticamente hecho? Sí. A ver. ¿Qué decir? Todo lo contrario. Sería mentir. ¿Puede el equipo apañársela sin mendí a largo plazo? Oye. Yo lo de mendí no estoy entendiendo nada. ¿Qué? 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 ¿Se ha lesionado a Mendy y yo no me he enterado? Eso será todo. Gracias. Pero tengas que igual se ha lesionado a Mendy y yo no me he enterado. ¿Qué pasa con Mendy, tío? Pero si Mendy no le hayan intitulado en este equipo, tantas preguntas de Mendy, tantas historias. ¿Qué pasa? No está lesionado, ¿no? Aquí no hay lesión ni hay nada. Está... No, está sancionado un partido de liga. ¿No están contando de Mendy? No, no entiendo nada. Es que no entiendo nada, de verdad. No entiendo nada con el tema de Mendy. Es que no sé de qué me están hablando. No hay nada con Mendy. Y se va a perder el partido de Leibar. Y luego ya pues estará disponible otra vez. Bueno, el plan de entrenamiento ya habéis visto que no lo he mirado. Lo miraremos después del partido contra el Leibar, ¿vale? Lo miraremos después. Aquí no he llegado a los 2 millones que yo estaba pidiendo por Nakai. Bueno, mira, me da un poquito igual. Aquí ha pedido 1.200.000, aquí 1.500.000. Bueno, a ver lo que van pagando. Y si los jugadores luego aceptan o no. Liga, ¿qué pasa? El Barça sigue a 7, ¿no? Pincha el Barça, que quiere molestar hasta el final Ya al Barça le quedan 15 puntos en juego Bueno, al Barça y a mí 15 puntos en juego Vale, y le saco 7 No parece que vayan a alcanzarnos Nos enfrentamos al Eibar Un Eibar que tiene por ahí a Lucas Zidane en la portería Tiene a Álvaro Tejero en el lateral derecho Así como exjugador de Real Madrid No, alguno más Que yo conozca, ¿no? Que yo conozca, ¿no? A lo mejor hay alguno que ha pasado Por la cantera de Madrid, pero eso todo seguro Vale Tenemos a Eibar y luego Bueno, de soltura bastante bien, ¿eh? Para tenerlo puesto en equilibrado Para tenerlo puesto en equilibrado Han llegado muy bien de soltura ¿Qué iba a decir? Sí, eso, Eibar y luego otra vez Hay que jugar Champions Es decir Saliba de nuevo va a descansar Carvajal de nuevo va a descansar Voy a poner a Mendy No, Mendy va a ser que no Vamos a poner a... Vamos a poner a Camavinga Vamos a poner a Camavinga aquí Y luego el que voy a quitar es a Erling Haaland para poner a Brahim Adelantando la posición de Rodrigo Gómez Vale, y así lo tenemos cerrado para... Para este partido Incluso a ver, si pudiese poner a alguien con más resistencia que Brahim Lucas Venga, vamos a poner a Lucas Vamos a poner a Lucas Adelantamos posición de Valverde Y así Brahim lo tenemos como revulsivo y lo tenemos a tope también Brahim al banquillo Sí, Brahim al banquillo Y yo creo que estamos... Estamos listos Estamos listos Eibar, Real Madrid En Ipurua Hemos ganado dos partidos de simulación rápida Este ya huele a petardazo, ¿no? Tres seguidos Tres seguidos Pues tres seguidos Vale Con hat-trick de Vinicius Jr. Pues... Muy bien Pues muy bien, joder, muy bien Tres de Vinicius, uno de Ellingham Y qué? Y a la Champions No sé cómo habrá quedado Vinicius con ese hat-trick A ver si se acerca el Pichichi en Liga, ¿no? No sé cuánto está Estará unos cuantos todavía 15 lleva Vinicius 14 Rodrigo 18 Ferran y Griezmann Quedan cuatro partidos Tendrían que pillar un ritmo goleador De gol por partido O más de gol por partido incluso Porque puede ser que Ferran O Griezmann marquen Será difícil, ¿eh? Será difícil Será difícil que uno de los dos sea Pichichi Tiene que ser que haga otro hat-trick Y un doplete Y marquen otro partido más Muy difícil Bueno, no pasa nada Entonces ganemos nosotros la Liga ¿Y ahora qué? Ahora a lo que vamos Partido contra la Roma Es el de vuelta de semifinales No sé de cuánto tiempo llevo Sí, vamos a ver el de la Roma también, supongo Y dejamos un episodio final Con la final Y los últimos partidos de Liga Eh, a ver, por aquí De físico Oye, con el equilibrado Van muy bien de soltura, ¿eh? Porque, claro Deberían perder, creo Más soltura Quiero que deberían perder Más soltura Pero no la pierden Porque, claro Juegan el partido Esa soltura que no están ganando De entrenar a una intensidad más alta La tienen del partido Creo que va por ahí la cosa Eh, tú con el equilibrado No vas a llegar a tope Pero casi Y eres suplente Tampoco me importa mucho Está bien así Lo único de eso es Alan que Le he metido un poquito más Para que gane más soltura Y Saliva Que como no han jugado el partido anterior Así que le vamos a meter un poquito más de intensidad En el entrenamiento Y después de esto Señores Ya Recta final de la Liga Cuatro jornadas Y final de la Champions Final de la Champions Porque evidentemente Doy por hecho Que vamos a jugar esa final de la Champions Vale Por cierto Mendy ya está disponible Es que No entiendo tantas preguntas Que ha habido de Mendy Tanto Tanto misterio Simplemente tenía una sanción en la Liga Es que no sé cuál es la película que se ha montado aquí A ver ¿Algún cambio táctico de importancia? No Opinión del próximo rival La Roma era uso de la agresividad No lo ha hecho antes No Actuaciones impresionantes últimamente ¿Puede el equipo mantener el nivel? Sí Sí, sí Podemos mantener el nivel Por supuesto Antes de Ir al partido Me gustaría revisar Porque esto estamos jugándolo nosotros en Estamos jugándolo en Miércoles Quiere decir que la otra eliminatoria ha terminado ya Y el Liverpool es el finalista 2-2 en Anfield 0-2 Por tanto en En St. James' Park Estadio Newcastle Y nada Puede ser el Liverpool El Liverpool el finalista Bueno No hay sorpresa No hay sorpresa Bueno ¿A Roma qué? Sale como Marta Svili en portería Andika Mancini y Zomoling Que estaba sancionado para el partido de ida Alvarado Cristiante Zubimendi para desgrifo Lukaku y Somuro Doff Pues quitando que ha entrado Smoling Que no podía jugar en la ida El resto del once es el mismo El banquillo es el mismo Somuro Doff Ha sido el que ha cambiado antes En el minuto Lo ha cambiado antes En el minuto 35 Que ha sacado a Dybala No sé por qué motivo El lesionador no estaba Ha sido un cambio táctico Bueno Si quieres volver a sacar al chaval ese Que no vuelva a hacer nada Y lo vuelves a cambiar en el minuto 30 Pues Vale Yo Yo no me voy a quejar tampoco ¿Sabes? Por mi bien Y ahora para el partido Pues este es el equipo Este es el banquillo Y con esto vamos a ir Como mucho Vete aquí a Lucas Hay más malo que es el lugar Da Kepa Porque Kepa no va a jugar Señores Santiago Rameo Partido de vuelta En las semifinales De la Champions Lo que pasa es que no No tenemos ese aire de remontada No Que sí hombre Rameo supongo que estará a tope Estará llenísimo Animando el equipo Y mandando los ánimos Para la final Pero hombre No es lo mismo No hay aura de remontada Porque no hay que remontar nada Venimos con Un resultado muy muy abultado De De la ida Ahí mencionaba Que Vinicius ha hecho Hacer que en el partido anterior En la liga Últimamente Lo ha hecho Y nada Allá que vamos señores Al campo Real Madrid-Roma Partido de vuelta De las semifinales De la Champions A un paso De otra final más Venga Vista buena Y ahí tenemos A la primera del partido Minuto 9 Marcó Erling Haaland Venga Vámonos ¿Quién decía que Haaland No aparecía Que no lo vemos ahí En los pichichis de la liga Volver a la Champions Aquí está Facturando Pues Buen gol de Lukaku Otra vez Como en el partido de ida Pues La primera que llegan Pum Para adentro Por lo menos Esto no ha sido cantada de nadie Vio perfectamente el pase Venga va Vámonos Esa buena jugada De Haaland Con Vinicius Junior Que hace el 3-1 Justo antes del descanso Y nos vuelve a dar La ventaja de 2 En la eliminatoria De 2 en el partido Perdón Y de 5 En la eliminatoria Una eliminatoria Que va a acabar Con un número gordo Con un número gordo Porque estamos ya 7-2 en el global Y queda toda la segunda parte Todavía Esto obviamente Está ya Más que hecho Y ya simplemente queda Pues no sé Pues que Haaland Meta otro gol Y a los actí Que Rodrigo Meta un gol Que yo que sé Que meta un gol De Scorpio Don Carvajal No sé Esto ya no Este partido ya no da Mucho más de así Pues esa bola de Federico Para Rodrigo Ojo esta que es buena Otra vez entre Davis Belling y Vinicius Que acaba marcando El quinto 9-2 Estamos a 1 De llegar a los 10 Esto está acabado Está el tiempo cumplido No vamos a llegar a 10 Pero por lo menos Espero que no me marque Otro gol a Roma Y está bien tapado Por saliva Y esto señores Se va a acabar Nos vamos a la final De la Champions Una temporada más Vamos a por la Décimo sexta Son demasiadas Tío Joder son demasiadas Es que ya 16 sería No no Es que ya con 14 Tienes el doble Que el segundo Que más tiene Con 15 Ya tienes más del doble Con 16 Pues vas a seguir teniendo Vas a tener un poquito Más del doble No sé Increíble Partido increíble Muy bien jugado Por el equipo Hemos marcado 5 goles Podríamos haber metido 7 No sé Se ha llevado el balón El partido Jala Bueno el balón de partido El MVP No ha habido Hactri de nadie Ha sido 2 de Jala 2 de Vinicius 1 de Rodrigo Agóez Gran partido Gran partido en general Pocas medidas Para los que han salido De banquillo Pero porque no No han tenido oportunidad De tocar mucha bola Pero bien Bien el equipo en defensa Bien el equipo en ataque Y hemos resuelto La eliminatoria Pues muy fácil 1-4 y 5-1 Muy fácil Estamos en la final Será contra el Liverpool Otra final más de Champions Contra el Liverpool Y sería la Cuarta Diría Diría que es la cuarta Final de Champions Contra el Liverpool ¿No? Creo que sí Creo que el Madrid Perdió una Hace Muchísimos años La de 2018 La de 2022 Y esta Y esta Victoria Acómoda con los 5 goles Sí, sí Hemos estado muy bien Podríamos haber metido Incluso más goles Que esos 5 Pero vamos Que no me voy a quejar Tampoco Estamos En una situación Muy buena El Barça Ha perdido puntos Y está a 9 Con 12 en juego Es decir Una victoria Frente al Levante Último clasificado Nos hace campeones Pues ahí estamos Cuatro jornadas de liga Piran de la Champions Liverpool Levante Cádiz Y Barça Y me falta alguien ¿No? Y Mallorca Mallorca Sí, Mallorca Mallorca Y Mallorca Bueno, pues nada Pues creo que vamos a dejar El episodio por aquí Voy a echar un ojito Aquí al plan de entrenamiento Tal Yo creo que lo vamos a dejar Ya en enfocado a rendimiento Próximo episodio Vamos a cerrar la liga Yo creo que el primer Partido este que tenemos Contra el Levante Lo vamos a hacer En vista táctica Ya que es el partido Que nos puede hacer campeones Matemáticamente Sí, yo creo que esto Lo haremos en vista táctica Porque es el partido Que nos hace campeones ¿Sabes? Estamos a 9 del Barça Ganando el siguiente partido Somos campeones A ver No, realmente no Realmente no Porque el Barça Podría recuperarnos el gol a veras Porque todavía tenemos Un partido pendiente con el Barça No, no, claro Es que matemáticamente No nos hace campeones El siguiente Yo qué sé Ya veremos la que hacemos Este episodio lo dejamos aquí En el último Cuatro partidos de Liga Las cuatro últimas jornadas Ya veis que somos campeones prácticamente Y la final de la Champions Contra el Liverpool Puede ser una temporada histórica Podemos ganar todos los títulos Supercopa Copa Liga y Champions Y no digo nada De la Supercopa Europa Porque no la recuerdo Pero probablemente también la ganamos ¿No? Efectivamente Pues sí Puede ser una temporada histórica Ganando absolutamente todos los títulos Lo veremos En el siguiente episodio Ya nos vemos en la próxima chicos Este es Mirai Rezo Y vengo para quedarme Te espero Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil